Un día más en Coaching Gold Radio y en este es un programa de juego interior. Saludos a las personas que nos están oyendo la radio, que últimamente estamos dando mucho peso al tema de YouTube. Gracias también por estar ahí en la radio y gracias por estar ustedes en YouTube, que ya cada vez son más y cada vez tenemos ya casi 600 suscriptores, que se agradece mucho. Y 104.000 visualizaciones en estos últimos meses, tres meses no llega. Así que muchísimas gracias por ahí y vamos al ataque con este nuevo programa en el cual les vamos a hablar de cómo la mente influye en el golf, cómo influye en la vida, de cómo lo podemos solucionar y cómo conseguir que ese juego interior, ese que a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas, también nos puede dar lugar a decisiones muy acertadas y cómo controlarlo. Y como siempre conmigo, mi amigo Marc Agulles. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Encantado de estar aquí una vez más contigo y especialmente con todos vosotros. Como bien dices, va por ustedes, ¿no? Yo va por ustedes y brindo y todo. Esto no es vino, es un tinto de verano. Hace un calor, pero espantoso. Estoy con un ventilador ahí que seguramente oyen un ruidito. Y la verdad es que estábamos hablando precisamente del calor que hace en España desde hace una semana. O sea, una cosa espectacular. Sí, totalmente. Ha venido el verano de sopetón. Pues efectivamente lo que decías tú, que al final son todos ellos los que nos motivan a estar aquí una semana más y trabajando en ello. Y tú, en todos esos programas que llevas por adelante, que no son pocos, pues nada, agradecido y encantado de que estén ahí, ¿no? De que nos sigan y de que nos vean a través del canal de YouTube e incluso de que nos oigan a través del programa de radio. Que efectivamente, pues ahí está. Y tenemos ahí un filón de seguidores bastante importante. Sí, y también en los temas de los blogs, que últimamente no estoy cargando porque no me da tiempo a todo. Pero eso, bueno, va a cambiar a lo largo de las próximas semanas. Ya les he avisado que se están haciendo cambios para que sea más ágil y más rápido. Pero vamos a centrarnos en el programa de hoy, si te parece, amigo. Sí, sí, perfectamente. Es el programa 57, que lo he consultado, que ya sabéis que siempre tengo problemas. Recordadme cuál es el número del programa. Sí, sí, efectivamente. Te lo he chivado antes de entrar en la cera. Sí, sí, sí. No, es verdad. Pero simplemente, esto, lo que decías, que perfectamente has hecho una introducción, ¿no? Y realmente, es eso. Hicimos ya, yo creo que fue uno de los primeros programas de radio que hicimos tú y yo ya de tema de juego interior, que era referente al pensamiento positivo. Entonces, cómo transformar nuestro pensamiento en pensamiento positivo y demás, ¿no? Hay una igualdad que yo creo que es la primera y es una máxima que todos tenemos que tener en la cabeza, que es pensamiento positivo es igual al resultado positivo. O sea, eso siempre es una igualdad y creo que es evidente, ¿no? Yo creo que, aún así, muchísimas veces nos sucede, ¿no? Que no tenemos claro qué nos lleva, pero aparece ahí como una especie de monstruito dentro de nuestra cabeza que nos lleva a tener ahí como una especie de pensamiento negativo. O nos lleva hacia el lado oscuro, que sería... Sí, sí, completamente, hacia el lado oscuro. Un guiño ahí a Star Wars, ¿no? Pues es esa lucha interna que tenemos siempre nosotros, ¿no? Y todo el mundo en todo aquello que hace, ¿no? Evidentemente aquí vamos a relacionarlo con el tema del golf, ¿vale? Y bueno, yo quería lanzar también, aparte de esta igualdad que creo que tiene que quedar clara desde un principio, con un par de reflexiones, ¿no? Y la primera es, muchas veces te has parado a pensar cómo son tus pensamientos. Es decir, generalmente, ¿qué forma tienen tus pensamientos? ¿Son pensamientos positivos? ¿Son cosas agradables? ¿Son cosas que buscas? ¿O estás más orientado o enfocado hacia el lado oscuro, como decíamos antes, ¿no? O sea, hacia el pensamiento negativo, hacia un pesimismo, un resultado negativo, ¿no? Algo que te lleve, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que te conozcas. Si me dejas un momentito sin contarte nada, sino yo creo que vas a coincidir conmigo. Por favor, Mariano, si las aportaciones, ¿cómo es esto? El tema de la edad, que tú eres mucho más joven, pero también influye en los temas, vas aprendiendo con la edad. Yo creo que si tienes un pensamiento negativo de inmediato, todo se torna negativo. Y con mucha más facilidad se convierte en real esa negatividad. Cuando tienes un pensamiento positivo, tienes un porcentual alto de conseguir un resultado positivo, pero tienes que trabajar mucho hasta conseguirlo, ¿eh? Claro. Es mucho más fácil llegar a un resultado negativo y si estás con un pensamiento negativo. Y si estás en esa negatividad desde que te levantas, bueno, lo de siempre, las dudas acerca de la vida, de tu juego, de las bolas, de... Hay muchísimas posibilidades, yo diría que todas las posibilidades, de que desde luego tu resultado sea desastroso, ya sea en el golf, o sea en la vida, o sea en tu trabajo. Entonces, pero para el pensamiento positivo hay que trabajar, y estoy seguro que tienes una fórmula, y la vamos a comentar aquí, cómo trabajar ese pensamiento positivo, porque no se llega así por las buenas a conseguirlo eso. Sí, efectivamente. Yo creo que requiere de una pauta de trabajo, ¿no? Que es así, ¿no? Y al final es importante que tengamos todos claro lo que dices tú, ¿no? Que la igualdad pensamiento negativo igual al resultado negativo, ¿vale? Es una igualdad también muy rotunda, pero más fácil de realizar, evidentemente, ¿no? En ese proceso es más fácil llegar, si tienes toda la razón. En cambio, para pensamiento positivo, resultado positivo, pues tiene que haber ahí un proceso intermedio que es más arduo, digamos, o más laborioso, que es el del trabajo, ¿no? Que es el de los puntos que hay que más o menos seguir, ¿no? Yo quería también lanzar otra cuestión, ¿no? Si buscas el lado positivo, ¿vale? Para sacar provecho, vas a estar en una posición de ventaja, ¿sabes? Entonces, muchas veces quiero que reflexionemos sobre eso, o sea, es decir, hay que buscar el lado positivo de las cosas también, ¿no? Cuántas veces en el golf sucede, ¿no? Que una bola, pues, no hace lo que uno quiere. Un porcentual altísimo. Depende del día, además, ¿no? Exacto. Depende del día, sucede más, ¿no? Y depende del día, sucede menos. Pero, al final, es el paralelismo que siempre jugamos aquí, ¿no? El golf, la vida, es un poco ese paralelismo, esas similitudes, ¿no? Y al final, pues eso, ¿cuántas veces te sucede, no? Que acaba una bola donde tú no querías o donde no tenías previsto que acabara. Entonces, ese pensamiento positivo que te puede venir en un momento determinado, ¿vale? Te va a dar una posición de ventaja con respecto al pensamiento negativo, sin lugar a dudas. Es decir, no tengas dudas de que si tú buscas esa parte positiva de las cosas, vas a tener una ventaja. Sí. Y una ventaja muy estratégica para afrontar el siguiente golpe, que es el siguiente paso en tu andar, ¿no? Hacia lo que estés haciendo, ¿no? Y tu confianza va ganando, ganando, ganando más. Y es esos momentos dulces en los cuales siempre suena el plink de darle justo en el punto dulce del palo, ¿eh? Exacto. Que solo ocurre cuando has conseguido esa confianza y hay veces que ni piensas lo que estás haciendo, que yo creo es la parte más importante. Y solamente ejecutas y dejas que las manos funcionen y te vas en pensamientos extraordinariamente positivos y de situación exacta de dónde va a caer la bola y la bola va allí. Exacto. Y en la vida igual, y en el trabajo igual, y cuando quieres ligar con la... por ejemplo yo, ahora es mi mujer, pues también. O tienes unos pensamientos de positividad acerca de que los imposibles se pueden conseguir o si no, desde luego, olvídate. No, no, es así. Sí, sí, sí. Al final es eso, ¿no? Es afrontar las actuaciones y las cosas que tú buscas o persigues o tus objetivos, pues cómo los afrontas, ¿no? Pues eso queremos recalcar un poco, yo creo que es importante, ¿no? Para nuestros oyentes, pues darles esas fórmulas, ¿no? Hay una cosa que a mí me gusta decir, ¿no? Que va muy ligado también con la facilidad en la que se entra también en el lado oscuro, en el pensamiento negativo, con esa facilidad que entras, ¿no? Y es que yo creo que el pensamiento negativo, el modo en ponerte en modo negativo, es casi como un cruise control, ¿no? Es decir, es cuando pones la velocidad de crucero, ¿no? Es tan fácil como eso, ¿no? O sea, si te pones en modo crucero, velocidad de crucero, y automáticamente seguro que vas a parar al modo negativo, ¿no? Es una situación así. En cambio, tienes que tener claro que si tú quieres estar ahí dominando la situación, tienes que estar tú manejando. Tienes que tomar tú las riendas, ¿no? No puedes poner el cruise control, ¿vale? Eso es un punto que quería lanzar antes de empezar a dar los tips, ¿no? O las fórmulas que siempre lanzamos en este programa y que intentamos que con ellas, pues eso, que la gente tome nota y les sirva de ayuda, ¿no? Pero eso es importante. Reflexionemos sobre eso también para que tengamos claro que cuando tú dejas las cosas y las dejas en modo, pues eso, velocidad de crucero, no tengas duda de que la tendencia va a ser tirar hacia el lado negativo, ¿vale? Cuando tú quieras que las cosas sucedan y sucedan de una manera positiva y quieres un resultado de lo que decías tú, tienes que trabajar. O sea, tienes que manejar tú, coger las riendas y nada de cruise control, sino que estar ahí al tanto y manejándolo, ¿sabes? A mí es que me pasó con una cliente que me decía, es que yo estoy pensando positivamente, estoy pensando en realizar mis sueños y no salen. Hombre, teniendo en cuenta que llevas un mes y que lo que tienes por delante necesita un esfuerzo adicional que es a base de trabajo y de una serie de situaciones adicionales que conlleva. Las cosas no salen así por las buenas, sino lo que estamos buscando es la manera que tu cerebro encuentre la solución y llegue a ello, pero desde luego no es que te toque la lotería, sino que trabajando llegues a ello, ¿no? Y en el golf tres cuartos de lo mismo, ¿no? Vale, usted va a conseguir que la bola vaya bien, va a conseguir porque usted lo tiene dentro. Ha hecho sus clases, ha dado sus clases, sabe cómo manejar la bola, tiene la intuición, la facilidad, la habilidad, conoce perfectamente cómo hacer un fade o cómo hacer un draw, perfecto. Pero tenía una negatividad, ¿no? Estaba pensando que era incapaz de hacerlo y lo que va a conseguir a base de pensar positivamente que se pueda conseguir es que en un momento determinado cada vez su confianza sea mayor, su positividad sea mayor y cuando afronte un golpe lo va a hacer con convicción de que le va a salir bien. Otra cosa es que le salga, ¿eh? Que ni le sale a Rory ni le sale a Sergio y todo el mundo falla, ¿eh? Pero bueno, que el número de fallos cada vez sea el menor y además que sean fallos del cual pueda salir porque va a tener confianza suficiente y positividad suficiente para decir, vale, bueno, estoy en el RAF rodeado de tigres pero aún así salgo de aquí, ¿eh? Y sale. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Además el golf concretamente, Mariano, yo creo que lanzará ahí una cosa que hemos hablado muchísimas veces diferentes compañeros en los que he salido a jugar con ellos o lo que sea, ¿no? Y comentaban, hay gente que ha sido profesional del hockey o profesional del béisbol o profesional de, no sé qué, ya ha vivido de ello. Ajá, ya han llegado al golf. Incluso profesional del tenis, ¿no? Y ahora están, pues, disfrutando del golf como un deporte más en sus vidas, ¿no? Y la gente dice, este deporte es radicalmente diferente al resto de deportes porque aún y siendo un número uno puedes permitir, o sea, puede sucederte que tengas un día en el que todo se te gira y no salen las cosas y te cuesta y tal. Y siendo un número uno, es decir, el que mejor lo pueda estar haciendo en ese momento, ¿no? Entonces eso es, eso por qué lo lanzo, ¿no? Porque sí que es importante que tengamos en cuenta que cuando buscamos ese paralelismo entre el golf y la vida es porque es un camino que tenemos que andar y que ese camino que hay que andar pues a veces es llano y a veces no. Es un ejemplo, Rafa Nadal, ¿no? Diez torneos ganados en los últimos, no sé, quince años, catorce años. Eso no existe. O sea, Tiger ha estado cerca, pero no tan cerca, ¿no? En esos temas. En el golf, el jugador de golf siempre dicen lo mismo que en el resto de deportes cuando alguien está en la élite, gana o gana casi siempre. Pero en el golf no es así. Cuando ganan un... Se gana una vez, generalmente se tiran meses hasta ganar otra vez, ¿no? No ganan el siguiente torneo, ¿no? Exacto. Exactamente. O sea, es así, efectivamente. Es un deporte muy peculiar en ese sentido, ¿no? O sea, trabaja muchísimo la resiliencia, ya que hemos dicho, ¿no? Sí. Caer, volver a levantarse, caer, volver a levantarse, ¿no? Pero vamos, que también lo que dices tú, ¿no? Echar un guiño ahí a Rafa Nadal, ya que estamos porque... Porque la verdad es que es un deportista admirable español que ha conseguido hacer... El volver, o sea, por las lesiones, tener que pseudo retirarse del top, ¿no? Y volver con el tiempo y conseguir volver a estar ahí donde está. Eso no tengáis la menor duda que no ha sido cruise control. No, no, no. Eso ha sido... Ha sido un trabajo muy duro. De trabajo y de esfuerzo, de superación y de increíble, o sea... Y de creerse que podía llegar otra vez. Y ha llegado, ¿eh? Ha llegado. Sí, 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 sí. Y ha llegado, exacto. Y además, de la manera que ha llegado. Es decir, ha pasado como una apisonadora, ¿no? O sea, yo creo que ha vuelto a su estado óptimo, ¿no? Vamos, que es algo increíble, ¿no? Bueno, pues volviendo al tema del golfo un poco, pues eso. Como decíamos, pues que cuántas veces te suceden o que las cosas no... Tú lanzas una bola, ¿no? Y esa bola va a parar donde tú no tenías esperado que parara, ¿no? Tú querías que fuera al lado derecho de la calle y se te va el raft al lado izquierdo. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Yo he hecho ahí ocho tips, ¿vale? Y he hecho ocho tips de cómo actuarías, o sea, son puntos y pasos que tienes que ir siguiendo pues para llegar a esa bola, ¿no? O sea, desde que tú has lanzado y ha sucedido lo que ha sucedido, ¿vale? ¿Cómo llegarías a esa bola, ¿no? Para trabajar los pensamientos positivos en esos pequeños tips, ¿vale? Te voy a decir una cosa, querido amigo. Dímela. Me lo vas a decir después de tres minutitos en los cuales va a haber una serie de consejos porque sorprendentemente, como siempre, hemos llegado a la mitad del programa, ¿vale? Así que volvemos ya mismo, escuchen estos consejos que les van a encantar y arrancamos a la vuelta con el primer tip, ¿te parece? Muy bien. Ya mismo, ya estamos de vuelta, ya. Cuídense. Chao, chao. Te acompañamos. Veinticuatro horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tiwán. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí de nuevo. Estábamos a punto, a punto, a punto de que Mark iniciara el tip número 1 para que sus pensamientos sean positivos, trabajen ese juego interior y consigan unos resultados extraordinarios. ¿Cuál era el tip número 1? Efectivamente, Mariano, que hemos hablado de eso, de hacer un paralelismo en el mundo del golf. Cuando tú tienes un golpeo y la bola va donde no esperabas que fuera. ¿Y cómo afrontas esa situación? Pues eso es lo mismo cuando te sucede en la vida. Tienes que afrontar algo y entonces, ¿cómo lo afrontas? El tip número 1 sería no te precipites. Muchas veces, lo primero que nos viene es el arrebato. Un cabrero de mono de esos que te empiezas a acordar de la madre de la bola, del fabricante de los palos. No, por ahí no, ¿verdad? Exacto, efectivamente. Que si no era mi bola buena, ya sabía yo que tenía que salir hacia allá o hacia acá. Y luego vas. A veces también vas contra ti, pero qué malo eres, pero no. Exacto, toda clase de pensamientos negativos, ¿vale? Pues eso es el fruto directo de la precipitación. Es decir, has dejado que automáticamente todo lo que se te pasa por la cabeza te domine en ese momento y te controle, ¿vale? Cruise control, has puesto el cruise control. Has dejado ahí que te domine, ¿vale? Entonces, deja que las decisiones se tomen, o sea, con tranquilidad, ¿vale? No tengas prisa. O sea, tómate el tiempo, no te precipites, ¿vale? Sé un poco, ¿cómo te lo diría? Busca tu parte racional, ¿vale? No dejes que te domine toda esa parte porque si no, automáticamente estarás poniendo ese cruise control y sabes seguro que ya partes del pensamiento negativo y lo que vas a hacer a posteriori no va a ser un resultado positivo prácticamente seguro, ¿vale? O va a ser un resultado positivo a medias, pudiendo ser al 100%, ¿vale? Entonces, no te precipites, ¿vale? Sería el team número uno. Bueno, cuando veas que las cosas te vienen demasiado rápido y en la cabeza empiezan a pasarte cosas por la cabeza y demás, estás precipitándote, no tengas dudas. O sea, tómate tu tiempo, ¿vale? Si te estás acordando de demasiadas cosas negativas, empieza a pararte que va a ir mal, ¿eh? Exacto, exacto. El punto número dos, o tip número dos, sería analiza la situación, ¿vale? O sea, lo que decimos, ¿no? Coge un poco la racionalidad, las riendas de la situación, ¿no? Entonces, vale, ya has frenado todo eso que te viene el impulso inicial de arrearle con el drive al suelo o romperlo o hacer cualquier burrada de estas que nos sucede a todos en un momento determinado, ¿vale? Eso lo has dominado, ¿de acuerdo? Pues ahora analiza la situación, ¿no? Intenta buscar en qué situación está real, ¿no? Sin llegar a la parálisis del análisis, es decir, tampoco estés ahí dándole mil vueltas a la situación y blanco, negro, izquierdo, derecho o tal, no, no, no. Analízala, intenta enfocarla y tal, y siempre, siempre, siempre desde un punto de vista positivo. Es decir, analiza esa situación y dice, bueno, ¿qué tiene positivo esto? Busca esa parte, ¿no? Analízalo desde ahí, desde ese lado, ¿no? Que no te domine el otro lado, que es el que te va a venir fácil, ¿vale? Bien, yo lo veo bien, pero siempre hay un problema, que no sé si estará dentro de los tips, que a mí siempre me pasa, que es el exceso de euforia. Empieza a salir todo bien, empiezas a ir positivamente, empiezas... Y yo no sé por qué, tenemos tendencia ya a exagerar la euforia, a olvidar la calma, a precipitarte, como decías tú, e intentar las cosas realmente imposibles, ¿no? Y entonces es cuando vuelve otra vez la rutina negativa. ¿Cuántos pads hemos fallado por precipitarse, por ejemplo? O golpes que en principio son un golpe sencillo de approach, o una cosa que tienes bien controlada, hay que... por precipitarte, por no tomarte tu tiempo, por no generar tu rutina, por no hacer las cosas como has debido, pues eso es... pues nos hemos precipitado, ¿vale? De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariano. Y darlo por hecho, muchas veces por darlo por hecho. Yo, por ejemplo, he salido con gente que empiezan par, perdi, par, perdi, y cuando llevan dos o tres pares y un par de verdis o lo que sea, paran y dicen, oye, que llevo tres pares y empiezan a contar, llevo no sé qué y tal, y mira lo que estoy haciendo, no sé cuántos, bogey, doble bogey, tal, tal, tal. Eso a mí me pasó en un campeonato de Madrid, iba con una gente, además, con handicap más bajo que yo, y yo creo que fue sin malicia, pero se me acercó en el hoyo ocho, específicamente, y dice, sabes que vas en el par del campo, ¿no? Y yo la verdad es que no estaba siguiendo la situación. Oye, los diez hoyos siguientes fueron los peores que he hecho en mi vida. En uno de ellos me quedé sin bolas, de lo mal que salí, porque salí abriendo a la derecha, por cuatro veces lo salí mal, salí mal. Y para la tarjeta cerrar, claro, iba en par del campo en el hoyo ocho, y eso me desequilibró, me asustó, me sorprendió. Exacto. Entonces, bueno, hay que asumirlo todo con rapidez, y si hace falta, fúmese un cigarro, apartese, siéntese un poco, intente meditar durante un segundo, diez, dos, pero que no le pueda afectar nada, ni siquiera que esté jugando usted bien. Claro, exacto. Y también huye un poco, ¿no?, de los cuentagolpes, ¿no?, que muchas veces es que hay amigos que, oye, que cada uno se cuenta lo suyo, que no te preocupes, ¿sabes? Porque es que, ¿eh?, es que, ¿hecho tal?, o has hecho cual, o no sé qué, y tal, pues oye. Era una prueba a dos días, de tal manera que, claro, yo iba por detrás, porque tenía un hándicap más alto que ellos, pero claro, en el segundo día, pues ya empecé a jugar con gente de un hándicap mucho más bajo que yo, de los primeros lugares, porque había hecho muy buen resultado, ¿no? Entonces, no sé si es que se quieren tanto entre ellos que van dando por saco de esa manera, pero a mí me dio la impresión que lo hizo muy sorprendido, y como para animarme, ¿no? Sabes que vas en el par de en campo, porque, por supuesto, en ese momento era de los primeros del campeonato, ¿no?, si no el primero, y me desequilibró, me desequilibró. Hay que tener cuidado con estas cosas, o sea, que ni lo malo ni lo bueno te afecte, porque es que si no se te va el traste, pero eso te pasa en la vida constantemente, ¿no? Exacto, efectivamente. Al final, fíjate qué paralelismo que hemos generado desde el principio, ¿no?, lo de la velocidad de crucero o el cruise control, es que es así, o sea, en el momento en que los pensamientos que te vienen te están dominando, ya sea por un exceso de euforia o por un exceso de negatividad, estás generando algo, un mundo paralelo, que no está donde estás en ese momento. No, para nada. Y que no te está llevando a lo que vas a hacer y a lo que estás haciendo. Para nada, para nada. Exacto, y te está sacando absolutamente de todo eso, y te está llevando a ese mundo que está ahí, pues, como irreal, imaginario, ¿no? Y entonces, en ese momento ya, las posibilidades de obtener éxito son prácticamente nulas, ¿no? Muy bueno el apunte porque sí que es cierto, es decir, son en los dos polos, ¿no? Te vas en un lado y en el otro, ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Todos nos hemos encontrado en esa situación, ¿no? De un exceso de euforia te saca de la partida fácil. Y además te desequilibra de tal manera que no sabes ni reaccionar, o sea, es muy complicado. Yo fui acumulando ya los errores y llegó un momento que no sabía por qué. Y oye, yo me dedico a esto, ¿eh? De lo que hablamos, y no conseguía encontrar una manera de volverme a centrar en el juego, de recuperar la situación, porque acabó conmigo. A mí es algo que ya no me pasa por algo que ya hemos trabajado aquí, o que me pasa menos. O sea, ni la ira me domina, que era algo que, oye, me pasaba, ¿eh? O sea, los enfados, lo ves en jugadores profesionales que tiran el palo al agua, o que tiran una bola, o que se enfadan. Y eso ya no me afecta, o sea, yo ya no me afecto. No he roto más que una vez un palo en un mal movimiento, o he tirado una bola al agua por algún enfado. Pero sí es cierto que me autocastigaba, o incluso que pegaba dos voces en un momento determinado por alguna situación, o que me alteraba, o que ya no jugaba. Todo eso ha desaparecido, ¿no? No me altero en esas situaciones. La ira no me domina, pero tampoco me domina las expectativas. Que aunque vayas bien, no necesariamente significa que vas a acabar bien, ni aunque vayas mal, no significa que vayas a acabar mal. Sino que tienes que mantener lo que muchas veces hemos hablado aquí, y que lo hablamos recientemente, el tema de las rutinas. Continuar con tu rutina, que te centre, que te coloque, que te sitúe en el tema. Efectivamente. Y que te saca de todas esas tonterías, en las cuales evidentemente tiene que haber una positividad. Yo he hablado de ello alguna vez, y tú también hemos hablado de ello. No sé, un jugador, un crío, que es un encanto, que la familia está a veces desequilibrada o desestructurada. Entonces, eso a él le afecta mucho. Tiene 12, 13 años, y a base de trabajar con el coaching encontramos que ahí estaba su problema. ¿Qué es lo que le hace situarse en una situación de privilegio con las rutinas? Pues incluir a su familia feliz en una escena de una piscina, compartiendo todos, aunque en ese momento, aunque sepa que está desestructurada, en ese momento se encuentra mucho más feliz y a gusto. Y eso le hace entrar en la rutina ya del golpe, de la situación, de dónde tiene que ir. Exacto, ese punto de positividad. Claro, a través de un inicio de positividad y de una imagen que tiene en la cabeza y que la lleva con él. Exacto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y al final, lo importante de todo esto es que las rutinas son una herramienta para lo que decimos, para tener esa capacidad de tranquilidad y de reacción, para estar en lo que estás y para que no se te lleven los pensamientos del juego, de lo que estás haciendo en ese momento. Exacto. Y es que es la herramienta básica. Evidentemente, estos tips que estamos lanzando son ocho puntitos que son muy sencillos de seguir y que yo creo que podrían valer para cualquier golpe. Es decir, desde que das un golpe hasta que tú lo das y vas andando hasta el siguiente golpe, en ese proceso son ocho puntitos que tú puedes ir siguiendo. Es muy sencillo y que realmente los puedes tener en la cabeza. Claro, rapidísimos. Son muy intuitivos y no suceden. Entonces, eso se puede llevar luego al mundo, al paralelismo a la vida en general o al mundo empresarial o donde tú quieras llevarlo. Que al final es lo que importa, llevar ese paralelismo que hablamos siempre. El punto número tres, que sería el siguiente, es cuando tú ves la situación, ya la has analizado desde un punto de vista positivo. Has sido capaz de verla, que no te precipitaras, que no te precipites. Pues muchas veces tendrás varias posibilidades, ¿vale? O te vendrán varias posibilidades a la cabeza para resolver esa situación en la que estás, ¿no? Tómate el tiempo que tú creas necesario para analizar las situaciones, cada una de ellas, ¿vale? No pierdas de vista lo que decíamos en el punto anterior, no entres en la parálisis del análisis. No, no, ahí estás, ya. Exacto. Pero tómate tu tiempo. Es decir, lo que volvíamos a decir antes, no te precipites, ¿vale? Si tienes varias posibilidades, ¿vale? Analiza y visualiza cada una de ellas. Incluso, por separado, qué resultados obtendrías, ¿vale? ¿Qué buscarías con ellas? ¿Qué resultados buscarías con cada una de ellas, ¿vale? Intenta visualizarlo, imaginarlo, ¿no? De una manera casi real, ¿no? Oye, pues mira, si lo afronto de esta manera, igual pues haciendo un poco de draw, pues consigo que la bola pues encaje en este sitio y ya la tengo encarada para hacer un approach fácil y a green, ¿vale? Y si lo hago de la otra manera, pues a lo mejor tengo que hacer un approach un poco más largo, pero también pues tengo la facilidad porque el green está un poco alto y tal, y me parece que será igual una estrategia. Por supuesto, tomas las visualizas, las distintas posibilidades, intentas conseguir hacerlas lo más reales posibles y hasta que tengas la capacidad de hacerlo, ¿no? De analizarlo, ¿no? Las distintas posibilidades que te vengan, analízalas y visualizalas, ¿vale? El tip número 4 sería, una vez has analizado todas las situaciones, toma una decisión, ¿vale? Es importante que tengamos muy claro, Mariano, que al final tienes que decidir siempre, ¿vale? Porque es que si actúas, imagínate que tengamos dos posibilidades, tomas la decisión de hacerla una y en la cabeza tienes la posibilidad número 2, te va a salir un churro absoluto. Sí, sí, permanente, eso ocurre. Sobre todo, no sé por qué hay veces, ¿verdad?, que has visualizado, has visto y tal, y según está bajando el palo estás pensando otra cosa. Lío espantoso, ¿no? Sí, absoluto. O sea, es un resultado totalmente nefasto, porque estás pensando una cosa que no es la que estás haciendo. Entonces el cuerpo acaba actuando de una manera amorfa absoluta, o sea, es decir, no ejecuta aquello que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sucedería lo que no quieres que suceda. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no has tomado una decisión. Es decir, cuando tomas una decisión, la otra automáticamente, para bien o para mal, desaparece de tu cabeza. Es decir, en ese momento ya, vuelves a repetir y vuelves a imaginarte la situación que has decidido, cómo la vas a ejecutar, pero no vuelves a pasar por tu cabeza nada más. Es decir, eso y nada más. ¿Vale? Que sería el tip número 5, un poco, ¿no? Bueno, pero ese tip número 5, amigo mío, lo vas a dejar para el próximo programa, porque estamos en tiempo. No, yo quería añadir, he visto, hoy he ido a entrenar, y he visto una cosa que me ha hecho gracia porque corresponde con lo que tú estás diciendo, que además, no sé por qué, hasta en campeonatos, tenemos tendencia de llevar el móvil que conseguimos que nos afecte una barbaridad. O sea, estamos pendientes de la oficina y tal. Y había un señor que le estaba pegando muy bien, al lado mío. O sea, no era Rory, pero le estaba pegando muy bien, en buenas distancias. El hijo es un jugador excelente, que está jugando un montón de campeonatos y tiene un futuro extraordinario, pero él le pega muy bien. Tiene planta, además, de golfista, no como yo. Está muy delgado, es un tío alto, tal. Y estaba dándole, no perfecto, pero estaba dando bien, ¿no? Le han llamado por teléfono y lo ha cogido. No sé qué le han dicho, porque yo no estaba ni atento, ni enterándome, ni de sus contestaciones. Ha llegado, ha ido a dar la primera bola, y ha hecho eso que hacen las bolas a veces que se van contra la valla protectora que hay con el siguiente puesto. Y le ha dado con tanta fuerza, porque era un hierro 5, que menos mal que no le ha dado a él. Ha saltado de la derecha a la izquierda. Un poco más allá estaba mi hija dándole. Yo no estaba en ese momento ahí, porque me ha podido dar también. Estaba en el de al lado. Y ha votado, y ha vuelto otra vez a votar contra la valla de la derecha. Dice, no te ha pasado nada, ¿no? Digo, no, 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 no te preocupes. Es que ni me he enterado y tal. Le he quitado el hierro a la situación. ¿Cómo afecta y cómo descontrola una situación en la cual te llaman por teléfono? Y seguimos haciéndolo incluso en campeonatos. Estar pendiente del móvil que consigue romperte rutina, romperte pensamiento, romperte positividad. No, no, apague usted el móvil. No sé que tenga un motivo absolutamente excepcional, no sé. Pero si su madre está enferma y está jugando un campeonato, pues casi mejor váyase con su madre. Y si tiene un problema en la empresa y está jugando un campeonato, váyase mejor a la empresa. Y si se ha enfadado con su mujer, llévesela a cenar o a desayunar, depende de la hora que sea. Pero no esté ahí, porque lo único que va a conseguir es jugar mal. En definitiva, lo que dices tú. Ese es el ladrón número uno de la concentración. Claro, claro. Sin lugar a dudas, vamos, el teléfono. Sí, sí. Es que es así, Mariano. Es permanente, el ladrón número uno. Lo has dicho muy bien. Sí, sí. Oye, ¿te parece que lo dejamos ahí? Estamos en tiempo, hemos hecho... Perfecto. Ya, ya. Es que van cuatro tips que los lanzaremos en el próximo capítulo 2 de 2. Eso es. Que lo podremos ahí... Es que tiene mucha tela este programa, yo creo, ¿verdad? Totalmente, sí. Pues, amigo mío, que hasta el próximo programa, que para mí será mañana, para ti la próxima semana. Que a ver si te vemos por Sport & Golf, ahora lo digo en público. Que también queremos charlar algún día contigo. Claro, claro que sí, Mariano. Estaré encantado de estar con todos vosotros y contigo especialmente, porque es que al final es un programa que me apetece. Mucho ya te lo he comentado. Sí, sí, me lo has dicho. Es un tema de cerrar temas de horarios y hasta... Pero sí que lo conseguiremos, seguro. Lo vamos a conseguir. Algunas cerraremos. Lo vamos a conseguir. Seguro. Abrazos fuertes, amigo. Cuídate. Señoras, señores, cuídense. Hasta el próximo programa y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí. ¿Ok? Muchísimas gracias. Chao. Gracias a todos. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.